Salta y sé feliz, smile with your heart, va a llegar hasta el mar, la marea del smile. Ven y súmate, solo hay que sonreír, give you a smile around the heart, alguien te seguirá. Si me ves, sonreír, don't be shy. Veréis que historia tan interesante os traigo hoy, empieza con una pregunta sobre todo para la gente joven y es que tiene que ver la harina con el agua a la hora de ser producida. Bueno pues este es el proceso, tienes harina que procede del trigo, que procede de unas ruedas que muelen ese trigo, las cuales son movidas por un molino cuya fuerza procede de un canal. Estamos en el canal de Castilla y estoy aquí con mi amigo Fernando González, una persona que me fascina por muchos motivos. Me encanta tu manera de pensar, de ver la vida y me gustaría preguntarte cómo se convierte una fábrica en ruinas en un centro único seguramente en España y por qué hacemos así. ¿Cómo empezó la historia de la fábrica del canal? Bueno pues todo empieza con una patada en la puerta, me habían hablado de un espacio que seguro que me iba a seducir, me dijeron dónde estaba, dejé todo lo que tenía que hacer, si tú me dices ven lo dejo todo y me presenté en el espacio, lo admiré por fuera, lo curiosé por fuera, pero estaba tentado de poderle observar por dentro y como todo estaba cerrado, vi una rendija en una puerta, di la patada en la puerta, me metí dentro y me quedé absorto. ¿Por qué? Pues toda esta maquinaria del siglo XIX en cuatro plantas, el agua que pasa por debajo, un icono de la arquitectura industrial española, una fábrica de harinas en un sitio donde la harina es el protagonista y el trigo es el protagonista, que es tierra de campo. Entonces le das una patada en la puerta, entras, te enamoras y ¿cuál era tu objetivo con este espacio? ¿Por qué querías hacer algo aquí? Había que rehabilitarlo. Y rehabilitarlo significa darle vida a algo que podría haberse muerto, que además es un patrimonio cultural, sé que para ti eso es importante. Sí, yo creo que hay pocos guardianes del patrimonio y a mí me gusta ser uno de ellos, entonces había que proteger, había que salvar esta parte de nuestro patrimonio. Entonces, decides ser guardián del patrimonio, creas un espacio seguramente único, que dudo que haya muchos así en toda España, ¿es rentable? No. No es rentable económicamente. ¿Por qué un emprendedor como tú construye un negocio que no es rentable económicamente? Bueno, no es el principal objetivo, aunque esperamos que algún día lo sea. Y lo que sí creo es que si no lo hago yo, vendría alguien detrás y lo haría. Fernando, si tuvieses que quedarte con dos consejos para decirle a un emprendedor para que sus negocios tuvieran éxito, ¿cuáles serían esos dos consejos? Uno, fe viva y dos, deseo ardiente. Perfecto. ¿Y cuál es el resultado de esos dos consejos? La perseverancia. Bueno, pues tengo un pel año de mi libro que regalarte yo a ti. Esto es un piropo para ti. Y lo que hice es, para conseguir lo que solo el 1% de la gente consigue, basta con hacer lo que el 99% de la gente no hace. Muchísimas gracias, Ancho. Gracias a ti. La sonrisa vale por dos, no olvides tu smile, cuando digas hello. Hoy no sale el sol, sale tu smile, la sonrisa feliz, muy happy, happy. Chau.